Productores, tostadores y molinos de las marcas más importantes de café en México, baristas y amantes de la bebida, así como distribuidores de movilero para cafeterías y alimentos gourmet, se reúnen en Expo Café y Gourmet Guadalajara. Café mexicano, sí hay algunas marcas internacionales, creo que hay uno o dos cafés colombianos, pero básicamente lo que estamos apoyando es el café mexicano de calidad. En 6.000 metros cuadrados de piso, los asistentes tienen la posibilidad de conocer los mejores cafés del país y diversos productos en los pabellones de Wine Room, agave, cerveza, artesanal, gourmet y chocolate. Cafés de Veracruz, tenemos cafés de Oaxaca, tenemos cafés de Chiapas, hay de Nayarit, nos dieron muy buenas sorpresas, entonces van a poder probar muchas cosas, de Puebla también. Como cada año, Expo Café y Gourmet Guadalajara cuenta con la zona hashtag Yo Tomo Café, que sorprende con una exposición especial sobre Freddie Mercury, en la cual se degustarán los cafés ganadores del Premio Sabor Expo Café 2017, mismos que se acompañan de las icónicas canciones del artista. Además, Expo Café y Gourmet Guadalajara presenta una serie de conferencias, cursos, talleres y catas, y por segundo año consecutivo se llevará a cabo la certificación del SCA, Specialty Coffee Association, para certificarse como barista. Expo Café tiene 21 años haciéndose, y cuando empezamos a hacer la Expo, el consumo per cápita no iba, no sé, 700 gramos más o menos, y ahora estamos sobre un kilo 700, esto ha sido a través de 21 años de trabajo, que es como tenemos la referencia. La gente antes consumía nada más café soluble, y ahora ya está buscando café, y nosotros buscamos que tomen café y café de calidad. Expo Café y Gourmet Guadalajara ofrece una amplia variedad de productos, insumos y accesorios para tiendas gourmet, supermercados, importadores, exportadores, restaurantes, bistro o cafeterías, escuelas de gastronomía, o simplemente para los apasionados de alimentos y bebidas gourmet. Con información e imágenes de Lucia Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.